Ven, sube, ven Furio, Furio ven, lo estoy entrenando como perro, para que vean como va el progreso Vicky Miao dicen Yao, Furio, Furio, Furio ven, Furio ven, ven, pendejo ven, ven Furio, Furio ven, 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 ahí va, espere, espere, Furio ven Ah, que hubo, como los perros wey, se me subió el hijo de su puta madre, que hubo Ahí va wey, para la próxima lo voy a entrenar para que vaya por la pelota acá Ignorado, aquí anda, aquí anda, me brinco encima el wey, me brinco encima el wey, soy el encantador de gatos, mamo Bueno, ya quítate, nomas quería impresionar al stream, ya quítate a la verga, mamo Mamo, mira, me está pegando todos los huevos en mi puta, mira como tiene las patas, wey, de atrás Mira como está acostado, literal me está pegando todos los huevos en la pierna Mira, a gusto el wey ahí pegándome, mira, la pata está ahí toda chueca, la cola en medio Me está pegando los huevos el wey Panther Boy dice que, una vez mi hijo me dijo ay mami, estas cajitas saben como las que Diosito nos daba en una mesa larga larga junto a los otros angelitos, coincidencia? Mi hijo está pendejo Baba Boy